En el video de hoy papus compraremos una fruta portal permanente y veremos que dan por ella Muy bien hermanitos pues ya me encuentro en el CA2 con un montón de suscriptores listos para empezar a tradear por esta bonita portal permanente Bueno pichones pues ya tengo la frutita en mi inventario así que venga que pase el primer participante Ojito a ver es turno de Lego Vlogs y me está ofreciendo no frutas Se quiere ver proazo y este chaval me está ofreciendo 4 pases de almacenamiento de fruta por mi portal Espera ¿Qué? El otro jugador ya tiene este Game Pass Pero Lego Vlogs si ya tienes una portal permanente ¿Por qué? Hostia tío ¿Quieres venir otra vez al video de infiltrarte? Es que Legolas bro yo ya soy millonario Eh ¿Sabes qué eres? Eres una persona no humilde ¿Y sabes qué le hacemos a los no humildes? Nos los funamos y nos los farmeamos Así que Lego Vlogs lo siento voy a tener que apagarte el internet chaval ¡Gracias! ¡Gracias!